Y regresa nuevamente para todos ustedes La talla, la raspa, la raspa, la talla, 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 la talla Chilango, van a ir a bailar Rosales Puchi La talla, la raspa, la raspa, la talla Y la que no la talla La raspa, la raspa, la raspa, la raspa, la raspa, la raspa, la raspa Y la que no la raspa, la talla, 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 la talla La talla, la raspa, la raspa, la talla, la talla, la talla La talla, la raspa, la talla, 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 y la que no la talla La talla, la raspa, 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 y la que no la raspa La talla, 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 la talla Música